Ok, ok, 1, 2, 3 Bueno, amigas y amigos A partir de este instante Prepárense a disfrutar Del mejor sonido En Colombia Bienvenidos al goce Y el perreo Con el Saburái Mega Domingo de vermena Y San Saburái Mega La super vermena del recuerdo Y tú, copioncito Que andas por ahí Ahí está el culedí, copión Si estás cansado de lo mismo Prepárate Muy pronto El Saburái Mega Mix Llegará a revolucionar la música Y el vacile Espéralo Saburái Mega Mix Un sueño hecho realidad Porque las cosas que se hacen con amor Duran más El que te hace temblar